Yo soy un sociólogo y tengo, quiero precisarlo, quiero decirlo de forma clara, o sea, no soy un programador, no soy un informático, no soy un artista, pero como sociólogo, como sociólogo de la comunicación aplicada a los nuevos medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, creo que sea muy importante meter las manos adentro de estas tecnologías, ver cómo funciona, de alguna forma hacerla propia y controlarla para no ser controlada. Entonces yo utilizo esa tecnología como herramienta de investigación, como metodología para investigar la fruición, el utilizo de las nuevas tecnologías en determinados contextos. Sobre todo lo que me importa es el contexto de producción audiovisual, artística y más en general el videojuego. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, como que nací en los 80, mi imaginario está totalmente colonizado por lo que son las imágenes de los videojuegos con los cuales he crecido y creo, supongo, todos los que están aquí. O sea, seguramente, seguro que no me ha influenciado de una forma directa, o sea, por el hecho de matar a gente en un Doom, en un Quake, no voy a matar a gente ahí fuera. Pero sí que en mi estética, en mi forma de actuar y incluso en los gustos por la música que escucho, por ejemplo, sí que me han afectado, me han influenciado. Bueno, a partir de esta declaración muy sencilla, he empezado a trabajar un poco el videojuego, a analizarlo y a utilizarlo. El videojuego, cuando he empezado a estudiar estas cosas, de repente me encontré con un dilema, con un problema que la sociología desde hace, bueno, en los últimos diez años, desde cuando ha empezado a interesarse de forma seria a esta forma de arte o de lo que sea, se ha quedado en un bucle desde lo cual no parece salir que es si el videojuego es arte o si el videojuego no es arte y que es el arte. Yo creo que como que estamos en la era digital, el videojuego cualquiera sea la máxima expresión visual de la era digital. ¿Por qué la máxima expresión? ¿Por qué el videojuego, por primero, de la forma más clara, ha permitido una forma más o menos grande de interactividad? ¿Y qué es la interactividad desde una perspectiva sociológica? Es un acto de reapropiación de una tecnología que no está producido por Tigo, que viene desde arriba, porque está producida adentro de una industria, pero a través de la interactividad de alguna manera la haces tuya o la haces más tuya. Y además, si vamos a ver todos los trabajos de las vanguardias artísticas, a partir de los noventas e incluso antes, han trabajado muchísimo sobre este concepto de la interactividad como acto de reapropiación de una tecnología que está percibida o ha sido percibida hasta hoy como ajena. Entonces, me interesa mucho enfocarme en esto. ¿Por qué, a través de este concepto, yo creo que se puede salir del bucle arte no arte? Que es un poco el enfoque de mi trabajo. A mí no importa, básicamente, si es arte o no es arte. Y además, el videojuego es una categoría tan grande, tan amplia, que tampoco se puede generalizar tanto. Está amplia no solo porque hay tantos videojuegos tan distintos entre ellos que nos vamos a marear de todos los análisis que deberíamos hacer para verlos bien. sino porque también el videojuego permite una interactividad muy fácil. A ver, vamos a aclarar un par de cosas. El videojuego está entendido, se puede entender desde muchos campos, como industria, como lenguaje, como tecnología. Algunas cosas irán cambiando rápidamente, otras no. A la hora de analizar el videojuego, a la hora de analizar si es arte o no arte, yo necesito de un sujeto, o sea, quien es el videojuego, y de un objeto, o sea, quien utiliza, quien usa, quien aprovecha del videojuego. En un contexto postmoderno, a donde no solo la producción, el sistema de producción va cambiando rápidamente, sino también las categorías estéticas y filosóficas a través de las cuales vamos interpretando el elemento estético, van cambiando rápidamente porque van cayendo los paradigmas que hemos utilizado hasta hoy para analizar la producción cultural. Ya me parece muy claro que no vamos a salir de eso si es arte o no arte. Yo creo que no es posible. Lo que es posible, pero, y ahí está mi trabajo, es pensar el videojuego como una herramienta. Yo soy, aparte de un sociólogo, me gusta hacer performances audiovisuales. El videojuego, yo creo que fue la primera performance audiovisual en tiempo real que he hecho en mi vida cuando tenía cinco años. Porque es un momento, un tiempo, más o menos largo, en lo cual estoy manejando audio y video en tiempo real. Y lo que sale desde la pantalla, lo que sale desde la tarjeta de sonido, depende de lo que yo hago. Entonces, es un acto performativo. Entonces, el videojuego, no me importa si es arte o no, pero puede ser una herramienta para la mía producción artística. Y eso es muy importante. Y ahí es donde voy. Utilizar un videojuego adentro de mis performances para enriquecerle, para darle más profundidad o simplemente para devolver una interactividad al público que está ahí enfrente mirándome o escuchándome. Y a partir de esta línea he producido algo que no llamo ni videojuego. ¿Por qué no llamo videojuego? Porque seguramente se inspira a la estética, a la lógica y a la manera de interactuar en un videojuego. Pero sale desde lo que hemos visto hasta ahora porque normalmente un videojuego, como decía antes, es industria, es lenguaje, es también un texto político un videojuego. ¿Por qué? En la manera de interactuar, en la manera de definir el pasaje de nivel, la energía, el concepto de voz de final de nivel. Todo esto oculta una manera de ver el mundo, de entender las cosas, que es la forma propia del programador. Quiero decir que un videojuego, como cualquier software, como cualquier artefacto cultural, no es nunca neutro. Está siempre definido culturalmente e ideológicamente. Entonces, la manera en la cual los videojuegos replican unas estructuras que ya conocemos, con las cuales somos acostumbrados, no es neutra tampoco. Es una manera de ver el mundo, de ver las relaciones, que de forma muy personal, rechaza. Entonces, a mí no me sirve para nada el nivel, no me sirve para nada la subversión de los varios elementos típicos de los videojuegos. Lo que me importa es utilizar el lenguaje, el código textual del videojuego, para mi producción artística. Entonces, Data Fighters es un prototipo, es una instalación interactiva y no es un videojuego, a donde se utiliza el lenguaje del videojuego para decir algunas cosas. Esas cosas son muy relacionadas con la cultura artística que luego han producido los videojuegos. La obra habla de cómo el conocimiento deba ser compartido, de cómo el conocimiento deba ser libre y de cómo, hoy en día, subiendo un ataque desde algunas instituciones, sobre nuestra actitud a compartir el conocimiento. Acabo de hablar, que ya me estoy liando, y vamos a ver un video introductivo que seguro será un poco más claro de lo que puedo decir yo. que ya me estoy liando. Y me estoy liando, que ya me estoy liando. En Duque era un gran video de los videojuegos. En Duque era un gran video de los videojuegos. Y me estoy liando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es Data Fighters? Si no se ha entendido. Bueno, Data Fighters podría ser cualquier de nosotros o nosotras. Es una condición en la cual yo creo que todos y todas estamos viviendo. O sea, a partir de la ocupación de un espacio por algunas instituciones que yo personalmente siento ajena a mí, a mi cultura, a mi manera de actuar en la red. Tengo que reaccionar, tengo que reaccionar, tengo que hacer algo. Y los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de enemigos que vamos encontrando avanzando en la pantalla, que son el Windows, el RIA y el Copyright. ¿Qué son? El Windows, bueno, lo conocemos todos. Entonces, es una cultura del consumo informático. Que no va por ningún lado, porque si seguimos así, la basura informática va a crecer de una forma brutal y será, ocupará un área geográfica tan grande como la China. Y yo personalmente veo en Microsoft como el exponente a donde está la manera de entender la cultura informática, la informática y la libertad del usuario en la forma más clara. Luego tenemos RIA, que es la institución estadounidense que gestiona los derechos de odores, más o menos. Y es la que ha salido a las crónicas por las denuncias que hubieron en estos últimos años en contra de los usuarios que iban compartiendo ficheros a través de las redes P2P. Y lo último, el Copyright, que es una institución legal que ha nacido en el 1889 y que después, más de un siglo, sigue existiendo de la misma forma que hace más que un siglo. Y ya se ve que es demasiado vieja. No funciona más por la complejidad de nuestra realidad. No tiene en cuenta el mundo digital y no puede funcionar con las herramientas que tenemos hoy en día. Y entonces, eso es un poco el perfil teórico y político con lo cual me he movido en crear esto. Pero vamos a ver, decía, es un videojuego de alguna forma. Es un videojuego también en la interactividad que he intentado de devolver en el utilizo de este artefacto, de esta cosa. Poniéndome el problema de cómo controlar, de cómo jugar y de cómo devolver una satisfacción al usuario. He pensado de utilizar un mando de la Wii. O sea, este. No solo porque va tan de moda, que es muy chulo y funciona muy bien y se pueden hacer cosas guapas. Si no, también reconozco a una gran industria como Nintendo que está en los videojuegos desde hace años, muchos años. Reconozco una manera de percebir y de producir el videojuego que no es la misma de los demás. Aquí tenemos una, bueno, tampoco voy a hacer publicidad o qué. Simplemente lo utilizo como emblema, como símbolo de una actitud más que es la mía de pensar al videojuego. A través del estudio de varias, de diversas interfaces para controlar los juegos, como nos enseñó ayer Carlos o David Martínez, el Virtual Boy, una versión del Game Boy en gafas, puesta en unas gafas muy incómodas, que no tuvo ningún éxito, pero ya era un primer intento de experimentación. Hasta llegar a la Nintendo DS, que es la evolución del Game Boy de toda la vida, pero con, aparte que con potenciamiento gráfico, con una pantalla táctil. Y el Nintendo DS, que es un, básicamente es un mando que reconoce más o menos los movimientos. Entonces nos permite moverlo en el aire y el sistema reconoce este movimiento. Es una compañía, es una actitud al videojuego que nunca privilegió la gráfica, la potencia de cálculo, el ver, el enseñar, sino la jugabilidad, el divertimiento, la satisfacción que el usuario podía tener jugando. Sin considerar al usuario como un usuario que ya sabía de qué iba a tratar el juego, que ya sabía qué es un videojuego. Sino pensando siempre que el usuario de un videojuego podría ser cualquier persona que nunca vio un videojuego en su vida. O sea, lo que en inglés se llama casual gamers, que es la lancha de mercado, con lo cual la Nintendo está tentando de ganar dinero, a diferencia de Sony o de Microsoft. Más en general la veo una buena actitud porque va a lo que para mí es la raíz del juego. O sea, el juego es el divertimiento, el aprovechar de un momento, no tanto por un aspecto en concreto, sino por la calidad de la experiencia. Y para mí, a partir de mi experiencia, la calidad de mi experiencia de juego, es más a la hora que yo puedo poner más partes de mi cuerpo, de mi cerebro a trabajo mientras que estoy jugando. Estos devices, estas herramientas, permiten ampliar la percepción del juego, de la experiencia de juego, y es la motivación básica por la cual la he utilizado. Vamos a ver cómo. El juego básicamente es uno shoot'em up horizontal. La peculiaridad del juego, aparte de ser controlado por el mando, ahora voy a hacer una sesión más larga, es que cada enemigo está conectado a una pista de un secuenciador. Ahí encima tenemos el secuenciador. Cada vez que mato a un enemigo, de forma randómica, aleatoria, una, un step de la pista relacionada con el enemigo, se va a ascender o a apagar. He matado el Windows y entonces se apaga la primera luz. Eso permite generar jugando música en tiempo real a través de un secuenciador que tiene un compás y una estructura cuadrada que yo puedo conectar a mi música en tiempo real a través de otro software. Y entonces utilizar, mezclar estos sonidos, igual producido por alguien que está ahí adelante en mi performance, y mezclar este sonido aleatorio con un sonido producido de una forma más racional. ¡Gracias! 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 Vamos a ver rápidamente cómo está hecho. ¿Por qué vamos a ver cómo está hecho? Porque si vamos a ver muchos de los proyectos independientes de videojuego, incluso esto, y varios proyectos de videojuegos, incluso más comerciales, vamos a ver cómo la tecnología, el free software, o sea, aquel software que puede ser compartido, donde está permitido hacer modificaciones en el código, donde tú puedas manipular el código, es esencial, está la base de la producción de estas cosas. Sin el software libre, yo, como muchos otros programadores, nunca habrían podido hacer nada. Sin el software libre, este mando estaría conectado solo a la Wii y ya está. Entonces, reconocer el valor informático y político del free software a la hora de producir un videojuego, una obra audiovisual, que sea interactiva o no, es muy importante porque estamos bajo un ataque. Básicamente, están intentando encerrar los espacios donde compartir conocimiento, como este, donde compartir cómo funciona este, así que yo, que no soy un informático, que no soy nadie, soy simplemente un sociólogo, pueda ver cómo está hecho y utilizarlo por mis ideas. Eso, yo creo que es fundamental. Y hasta que podamos, tenemos que proteger, defender estas cosas y reclamar el utilizo de esta tecnología. Bueno, ¿cómo funciona este mando? Este mando comunica a través del protocolo Bluetooth. En alternativa, puede aplicar a través del protocolo infrared, según si tenéis una puerta infrarroja o no. En este caso, porque la mía se me ha roto, estoy utilizando el Bluetooth y entonces el análisis de los acelerómetros. Si somos programadores de C, podemos acceder directamente a una librería, que podemos encontrar a la página willy.org, a donde nos permite, llega ya con varias funciones, que lo que hacen es rellamar las funcionalidades de este mando. Yo, que no soy un programador de C, utilizo un entorno gráfico de programación que normalmente es Pure Data, pero en este caso es Max MSP, que es la versión comercial de Pure Data, que lo que hace es permitirnos de crear ambientes interactivos donde el audio y el video sean tratados como datos y mezclarlo entre ellos. Entonces, yo a través de Bluetooth y a través de Max, cojo los valores de los sensores de movimiento. Bueno, aquí hay el sensor y muy rápidamente. Yo tengo, lo que hago es simplemente definir el range de mis variables. O sea, yo sé que de izquierda al ancho es 800 píxeles y de alto estamos a 600. Entonces, lo que hago es simplemente decir que tienes que ir desde 0 hasta 800 y desde 0 hacia 600. Y envío toda esta información al flash a través de un protocolo de comunicación que se llama Open Sound Control, que eso también es free software. El Open Sound Control es un protocolo de comunicación muy nuevo que es como un MIDI, el típico MIDI de toda la vida que utilizamos en la música, pero mucho más potente, porque nos permite transferir muchos más datos a la vez, mucha más información. Entonces, a través de este protocolo, después de haber filtrado la información del mando, la envía el flash, lo cual está conectado con las variables, bueno, coge estas variables y con estas variables mando el muñeco. Es muy simple, no soy un programador, cada quien sea puede utilizar esta tecnología. Esta misma tecnología, hoy no la voy a enseñar por problemas técnicos, porque mi DS se ha jodido. Pero la misma tecnología se puede aplicar con la Nintendo DS para utilizar el pad de la DS como un controlador de dos ejes, X y Y. Entonces, para acabar, para terminar, utilizar, bueno, os invito a quien esté muy metido adentro de los videojuegos, que le gusta un poco programar, utilizar esos devices también como controladores o adentro de sus obras, porque es una forma de reapropiación, es una manera para devolver un significado nuevo, distinto a una cosa que ha nacido dentro de una industria con un valor económico suyo. Es una forma de reapropiación. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.